Muy buenas a todos, hoy al día que os traigo una nueva noticia y es referente al título de Hitman, como todos sabéis, en el E3 del año pasado se reveló que habría un nuevo Hitman para la consola de Playstation 4, luego se anunció que el Hitman que se iba a lanzar para Playstation 4 sería muchísimo más grande que el último Hitman Absolution, en el cual tendría un enorme mundo que poder explorar y que las normas de estrategia que avalan a Hitman, pues tendríamos que seguirlas a rajatablas, es decir, no poder entrar en un sitio y abrirnos a tiros, pues bien, luego después del trailer que se reveló y demás cosas, pues todos ilusionados ahí, Oh, vamos a tener nuevo Hitman, sí, pues Square Enix, bueno, hay que repuntar que todo esto que voy a decir empezó saltándose de que todas las personas que había reservado el Hitman en la Playstation Store saltó una noticia en la que se cancelaban sus reservas, es decir, por lo tanto, pues la gente se alarmó diciendo que pasa porque me se cancelan las reservas, y al día siguiente, o a los pocos días, pues Square Enix, pues se emitió porque se habían reaccionado esas reservas, si es que el nuevo Hitman será por episodios, es decir, ¿en qué sentido? Pues bien, al igual que ha pasado con Life and Strange y como pasó con Resident Evil Revelation 2, es decir, el juego saldrá por episodios, y cuando salgan todos los episodios a lo largo de este año saldrá la versión física, en cuentos cristianos y en cuentos reales, es que te están vendiendo un juego por episodios, pero si tú quieres el juego en formato físico, tienes que esperar al final del año, es decir, que si tú quieres el juego en formato físico, te tienes que esperar a las navidades de 2016, si no, ya sabes, jugalo, compartes, eso sí, es muy bueno, es decir, yo no entiendo esta nueva política que se han sacado ahora de la manga, es decir, que la hagan en el cine, bueno, vale, es decir, yo no entiendo, es decir, que redividas una película en dos partes, es decir, yo no entiendo, pero que un juego, es decir, tío, que juegues una parte y que luego después tengas que esperarte otro mes, y luego tengas que esperarte otro mes, y luego que a lo largo del año te vayas pasando al juego, joder, macho, pues entonces es un cuento de nunca acabada, vamos, no sé vosotros, pero a mí me parece una verdaderamente idiotez esto, es decir, que te venden el juego por partes, es decir, es como la paga, cuando te daban la paga, te den la paga de 5 euros, ibas ahorrando, y hasta cuando no tenías el dinero no ibas a comprarlo, pues todo lo mismo, no sé, pero bien, se han revelado que el primer episodio, es decir, estará centrado en el día 11 de marzo, que se lanzará la misión prólogo y la localización de París, Francia, y aparte, pues, el mes de abril se lanzará la localización de Sapienza Italia, en mayo la localización de Marrakech, Marruecos, y luego, pasado mayo, entrando ya en junio y demás meses, de resto del año, lanzarán mensualmente más contenido con eventos semanales, actualizaciones mensuales y tres localizaciones, Tailandia, Estados Unidos y Japón, es decir, que todo el verano podemos estar hablando de episodios, episodios, y es más, es decir, luego se han revelado el precio del primer episodio que tendremos, es decir, que valdrán 15 dólares, que seguramente saldrán 15 euros, que incluirá la primera misión y el prólogo, luego cada nueva localización, es decir, a partir de abril, pues, todo lo que he dicho antes valdrá 10 dólares, en el cual requerirá el pack de introducción, es decir, el que, eh, ahora os diré cuál es, luego habrá un pack, que será el pack de ampliación, que será, que valdrá, que valdrá 50 dólares, que actualizará el pack de introducción a la versión completa del juego, que quiere decir, pues, que el pack de introducción, que será, el que, pues, eh, nos inicia en el juego, y que necesitaremos, pues, para poder seguir en el juego, es decir, no podremos comprar, eh, la parte 3, si no tenemos la parte 1, es decir, eso, porque si, eh, es como spoilearte, seguramente pensarán eso ellos, pero si te compras las partes de 50 dólares, es decir, tendrás el pack, eh, actualizará el pack de introducción al formato completo, es decir, jo, compras el juego completo, es decir, es como, eh, das 50 euros y te olvidas ya de pagar todo lo que salga de la saga del juego, hasta que salga en formato físico, luego tendrás la experiencia completa, que valdrá 60 dólares, que incluirá, todas las localizaciones, y saldrá, a finales de año, junto con la versión en física, es decir, por lo tanto, eh, es como, eh, la versión completa, con todos los DLCs, así que, hay que dar la cosa, es decir, no sé que vosotros que opináis de esto, y, y demás cosas, pero bueno, a mí, no me atrae mucho, así que nada más, un saludo, y hasta luego.